¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una lectura interactiva, el cual consiste en la pregunta, ¿cuál es tu misión de vida? En esta lectura ustedes podrán conocer cuál es su misión de vida. Entonces, como ya sabemos, ustedes van a escoger una de estas cinco cartas que estamos viendo, ya sea bien la uno, la dos, la tres, la cuatro o la cinco. Ustedes van a escoger una de esas cartas para ver cuál es el mensaje que tienen las cartas hacia ustedes, de cuál es su misión de vida. Entonces, queridas amigas, queridos amigos, vamos a comenzar. Esa es la carta número uno. A ver qué mensaje tiene la carta para nosotros. Nueve. Esta carta nos habla de que ustedes deben de aprender a disfrutar de la vida. ¿Sí? Aprende a disfrutar de la vida, goza el momento, goza, disfruta toda la vida en todos los sentidos. ¿Sí? Pero también nos invita a que disfrutemos de la vida y la gocemos. Pero también nos habla que no seamos tan flojos. ¿Sí? De repente nos habla esta carta de que de repente flojeamos en aspectos de nuestra vida y por eso no avanzamos o no conseguimos lo que deseamos. Porque esperamos a que nos caiga del cielo. ¿Sí? Entonces, es un momento, como les digo, para que disfrutes tu vida, pero no te duermas en los laureles. No te conformes nada más con eso. Tú sigue luchando para que puedas obtener lo que tú quieres para ti. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a reiterar y te vuelvo a decir, disfruta la vida, pero no te duermas. ¿Sí? Sigue prosperando. Sigue haciendo algo para que sigas yendo hacia más cosas. Si no nada más te estanques y te quedes nada más en el estancamiento, no te muevas de ahí. Es carta de que habla de que te tienes que mover, aunque no quieras. Y no tienes que tenerle miedo al movimiento. Porque lo único que te va a quitar de los estancamientos es el movimiento. Y si le tenemos miedo al movimiento, pues siempre vamos a quedar estancados. Entonces, esa es la recomendación de las cartas para ti, querida amiga, para ti, querido amigo. Tienes que disfrutar tú aquí y ahora, pero no dormirte en los laureles. También, así como disfrutas, tienes que pensar en hacer algo más para ti. Tal vez esa es la respuesta. Necesitas movimiento. No nada más quedarte sentado esperando. Entonces, vamos a continuar para todos esos queridos amigos y amigas que escogieron la carta número 2. Vamos con la carta número 2. Vamos a traerla al frente para que ustedes... ¿Cuál es tu misión de vida, querido amiga, querido amigo, que escogieron la carta número 2? Nos habla de la intuición y la parte espiritual también. Esto quiere decir que en esta misión de vida que tú tienes en esta vida, en este mundo terrenal, es que tú tienes que aprender de la parte espiritual. Si tienes que desarrollar tu parte espiritual, emocional, conectarte con tu mundo interno, tienes que despertar toda esa parte de tu intuición. Es probable que tú de repente sientas, que tengas sueños lúcidos o vívidos, como le llaman, de las dos formas le conocen, que tú tengas premoniciones y presentimientos y después compruebas que se cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Que te conectes también con la energía de la luna, en cierta manera también. ¿Qué quiere decir esto? Que te gusta mucho la noche, que disfrutas mucho la noche. Que te gusta disfrutar la noche en todos los sentidos. Salir en la noche, disfrutar una fiesta en la noche, contemplar las estrellas. Que la noche es el momento en que más te agrada a ti. Es que te sientes más cómodo en todo el día. Entonces, habla mucho de... Esa es tu misión de vida, pues, despertar la parte espiritual y hacerle caso a tu intuición. Tienes que desarrollar ese sexto sentido que está alguna de las veces medio dormido en ti. Entonces, tienes que despertarlo, avivarlo, para que tú puedas conocer cuál es tu misión de vida. Y para que la puedas aprovechar a su máxima expresión, al máximo esplendor de esa capacidad, de esa misión. Entonces, vamos a continuar con nuestros queridos amigos, nuestras queridas amigas de la carta número 3. Continuamos con la carta número 3. ¿Cuál es tu misión de vida, querida amiga, querido amigo, que escogieron la carta número 3? Es una carta que tienes tú que aprender a solucionar y enfrentar todos los problemas, ¿sí? Entonces, muchas de las veces tú eres una persona que dices, ay, ¿yo por qué tengo tantos problemas o por qué me pasan tantas cosas a mí? Yo que quisiera tener una vida más tranquila, más, este... No sé, una vida sin tantos... Menos problemática, ¿verdad? Esa sería la palabra. Una vida sin tantos problemas. Pues es esto, ¿sí? Que esa es tu misión de vida. Aprender a solucionar los problemas, ¿sí? Cualquier tipo de problema que se te presente, tienes que solucionarlo. Esa es tu misión. Aprender a dar solución a todos los problemas que se te vengan. Sí, también esta carta nos puede indicar de que de repente tú puede que tengas, este, pesadillas, que te despiertes en la madrugada, este, con malos sueños, este, hasta te despiertas asustada o asustado, ¿verdad? Entonces, esta carta nos habla de esa parte, de los terrores nocturnos, de... También nos puede hablar un poquito de fobias, de pesadillas, de nuestros temores más profundos que tenemos por ahí. Y esos temores de que dicen, como les decía, tengo fobias, tengo un miedo irracional a la oscuridad, tengo un miedo irracional a los perros, tengo un miedo irracional. Todo tipo de esos miedos extremos nos habla esta carta. Tienes que aprender a lidiarlos, ¿sí? Y solucionarlos. Nada más decir, tengo miles de fobias, ¿no? O sea, tienes muchas fobias, muchos miedos, muchas inseguridades adentro de ti misma, de ti mismo. Pero nada más es reconocerlos, sino también solucionarlos. Para que tú puedas vivir en esa paz y en esa tranquilidad que ahorita no tienes. Es momento de que le des solución a esa parte. ¿Cómo lo puedes solucionar? Puedes buscar una terapia psicológica. Hay psicólogas muy buenas que te pueden asesorar. Darte una terapia psicológica. Y puedes ir sacando todos esos miedos que tengas adentro. Esos temores que hay dentro de ti. Entonces esta carta es muy positiva porque te está diciendo dónde es tu misión. O sea, que tienes que quitar eso para que tú puedas lograr la paz que tanto anhelas, que tanto quieres. Entonces vamos a continuar con la carta número 4. Mis queridas amigas, mis queridos amigos que escogieron la carta número 4. Esta carta nos habla de abundancia. Es una carta muy bella, muy bonita. Si se fijan ustedes, es una carta de abundancia completamente. Esta carta nos habla de que eres una persona vanidosa, una persona que puede que tu misión de vida es dedicarte. Si eres mujer puede que tengas esas personas que se dedican a cortar el pelo como estilista profesional, maquillista profesional, que sepas coser. Todo eso como de la moda que está muy ligado con Venus, con esa parte tan femenina. Esa parte, esa puede ser también la parte artística. También nos habla de la parte empresarial. Si eres una mujer o un hombre que te gustan los negocios, que te dediques a los negocios, a la compra, venta de bienes, de productos, de servicios, de cualquier tipo. Esta carta nos habla de que esa va a ser tu misión de vida. Tú tener tu propio negocio, emprender, tú llegar a tu máximo nivel de productividad pudiera ser cuando tengas tu negocio propio. Sentirte que eres el dueño de tu propio negocio. Eso te va a dar a ti, haz de cuenta, la más grande de todas las satisfacciones personalmente. Entonces es momento para eso, para que te digo que si no lo tienes, emprendas un negocio porque te va a ir muy bien. De lo que te guste. Si te dices, a ti me gusta mucho a las mujeres que les gusta mucho el maquillaje, pues pon una tienda de maquillaje o da clases de maquillaje y después tienes tu escuela de maquillaje. A los hombres, no me gusta mucho el fútbol, pues te pon una tienda deportiva donde vendas balones, ropa deportiva para el gimnasio, aparatos para el gimnasio, pesas, todo ese tipo de cosas. Entonces, o me gustan mucho los coches, los hombres, ¿verdad? No, pues pon este tu propio lote de coches o algo así, ¿verdad? O sea, que tú empieces a generar lo propio tuyo de lo que te gusta, ¿sí? Y tú te vas a sentir plena, pleno realizando esa cosa que te gusta a ti. Sí, vas a brillar y la felicidad va a llegar a tu vida en todos los sentidos, ¿sí? Porque muchas de las veces tienes cosas pero no te hacen feliz, entonces tienes que buscar lo que te haga completamente feliz. Entonces, esta carta me gustó mucho, queridas amigas, queridos amigos, ojalá y tomen mucho en consideración esta parte. Ustedes créanse dueños de su propia vida y de su propio destino. Vamos a continuar con la carta número 5, ¿sí? Carta número 5. Esta carta nos habla de reposo y de cirugías, ¿ok? Esta carta también nos habla de enfermedades. Esta carta es un poquito... Tiene dos polos, uno muy negativo y uno muy positivo. Esta carta nos habla de que de repente te estresas mucho y de que tú, como te digo, te agobias mucho, te pones muchas sobrecargas sobre tu cuerpo. Entonces es momento de que te tomes un tiempo para ti. Sí, también nos puede indicar que te encargas de muchas cosas, que muchas cosas ni siquiera te corresponden a ti, amiga, a ti, amigo. Entonces tú estás teniendo muchas cargas y te dedicas a mil cosas, pero nunca te preocupas por ti. Entonces es probable que tú tengas en un futuro problemas de salud por estarte sobrecargando, saturando de cosas y no te tomas el tiempo para descansar. Esta carta también nos indica que es buen momento para que te tomes unas vacaciones, ¿sí? Porque tú disfrutas mucho del tiempo cuando estás en tu casa, descansando, en tranquilidad. Te digo, tomarte unas vacaciones a la playa o a algún lugar donde te guste, un lugar bonito que te guste, otro país, no sé. A tus posibilidades y a tus circunstancias que te puedas tomar un descanso para ti sería maravilloso. También nos indica que tú desde chica, desde chico, has tenido muchos problemas de salud, ¿sí? Que eran muy enfermiza, muy enfermizo de pequeño, de esos niños que siempre se enfermaban de la garganta. Es muy típico esta carta cuando pasa eso, ¿verdad? Que esas personas se enferman mucho de la garganta de pequeños o todavía hasta la adultez los persigue. Esas infecciones muy recurrentes en la garganta. Esas personas que tienen muchas alergias, esas personas que tienen colitis, que tienen gastritis. Esta carta nos habla de la carta de esas enfermedades crónicas, ¿sí? Y que tienen mucho tiempo, pero esa es tu misión de vida, aprender a solucionar ese tipo de enfermedades, ¿sí? A tomar un descanso a tu cuerpo, ¿sí? No sobresaturar ni cargar tu cuerpo, ¿sí? Si se fijan ustedes por qué es la gastritis y la colitis, porque estamos saturando nuestro cuerpo de irritantes, ¿sí? Comemos mucho picante, mucho café, muchas sustancias nocivas, vinagre, todo ese tipo de comida condimentada que nos causa mucho mal. Entonces, estamos abusando y no estamos dejando descansar el estómago, ¿verdad? Igual, en todas las enfermedades también es eso, ¿verdad? Es por el abuso, ¿verdad? La gente que padece diabetes también esta carta le sale. Es personas que abusaron mucho de consumir alimentos azucarados, ¿sí? Y que también tienen muy poco espacio para ellos mismos. Se entregan mucho a los demás, pero ellos se olvidan. Entonces, esta carta te invita a eso, al descanso y a que no te olvides de ti. Tienes que pensar en ti, ¿sí? Entonces, queridos amigos, queridas amigas, espero que les haya gustado esta carta y esta lectura. Nos vemos hasta la próxima.